Team Música con una nueva entrega, una revista dirigida por Marilena Vinuesa y que en esta ocasión vuelca su mirada a las creaciones musicales del siglo XX. Tiene las secciones habituales de la revista, dedicadas por ejemplo a los artículos centrales que reflejan investigaciones en torno a la música de América Latina, en esta ocasión especialmente centrados en el análisis musical, el análisis de partituras específicas de compositores de países como Argentina, México y Cuba publica un dossier como espacio central de la revista dedicado a las acciones del Premio de Musicología y el Coloquio Internacional de la Musicología que se desarrollaron este año, en el mes de marzo. La revista reúne también no solo una síntesis de todas las actividades que se desarrollaron, la información acerca del jurado que intervino en esta edición del premio, la obra ganadora, sino que también reúne una memoria gráfica acerca de estas actividades que creo que es un espacio muy especial dentro de la publicación. El número rinde homenaje a los 50 años del movimiento de la nueva trova y algunos de sus principales exponentes. Y eso queda reflejado en esa sección de comentarios donde se dedica espacio a Vicente Feliu, a Lázaro García y también algunos de los conciertos realizados en la casa para homenajear a los trovadores cubanos. Igualmente se refleja un comentario muy especial sobre el músico puertorriqueño Tito Matos, también de una connotación importante para la Casa de las Américas. En esta ocasión la revista publica en su sección de partituras una obra del compositor José Víctor Gabilondo. Asimismo presenta la convocatoria al premio de Casa de las Américas dedicado a la composición en su edición de 2023. Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.